Sé que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So, listen to me cha, you say we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya está